Hola, me llamo Cristina y soy la inventora de la sombrilla antiviento y me gustaría presentaros mi invento. Aunque parezca una sombrilla convencional, tiene un sistema antiviento. Entre varilla y varilla se hace una abertura y también incorpora unos cierres magnéticos. Cuando el viento sopla, se abren por sí mismos y cuando el viento se calma, se vuelven a cerrar automáticamente. Esta sombrilla es ideal para bares y restaurantes al aire libre. No renuncies al sol y al buen tiempo por un poco de viento.